Esta acción atiende los requerimientos en materia de alumbrado público, transformadores, electrificación y plan Pica, Poda y Tala, siguiendo la tercera línea estratégica de la acción de gobierno, como es el derecho al ambiente, a la ciudad y a los servicios públicos. Me parece una gestión efectiva que se está realizando por instrucciones del comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro, el ministro de Energía Eléctrica, con la finalidad de cubrir las necesidades del servicio y el sistema eléctrico nacional directamente para beneficiar al pueblo de Venezuela. Es importante recordar a los ciudadanos que las labores de instalación de estos equipos y demás componentes eléctricos son completamente gratuitas y para ello se cuenta con la fuerza trabajadora de Corpolet que está desplegada por todo el país. Me parece muy bien, excelente, porque a través de los transformadores, después de la entrega de transformadores, se atiende y se resuelven las necesidades como tal de cada sector, de cada municipio, y por lo menos es algo positivo. Este despliegue de material y equipos eléctricos se realiza todos los martes, contando con recursos aprobados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y destinados a garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.